Mediante una directriz presidencial se instruye el teletrabajo para instituciones públicas con el objetivo de mitigar la transmisión del virus COVID-19. Este decreto instruye a los jerarcas de cada institución en coordinación con las jefaturas a tomar las medidas necesarias para implementar el teletrabajo en todos los puestos teletrabajables, así como coordinar con las personas teletrabajadoras las condiciones para realización de sus labores. La directriz insta al sector privado a tomar también medidas muy similares. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo están haciendo la inspección virtual. A nivel de inspección de trabajo, a nivel de gubernamental, se dictó una directriz en torno a que a la mayoría de los puestos que sean teletrabajables se apruebe a los funcionarios el teletrabajo. La directriz dice que en lo posible que sean todos los días laborables, sin embargo pudiera ser intermitente, puede ser un tiempo parcial, etc. La idea de todo esto es como medida de prevención ante el COVID-19 por el tema de que pudiera causar mayores daños e irreparables. Entonces, a nivel de inspección de trabajo, estamos haciéndolo bajo una modalidad que ya estaba prevista, como es la inspección virtual, donde se le envía un correo al patrono, se le solicita la documentación y se continúa el trámite como una visita corriente, pero de naturaleza virtual, así como otras visitas que se están haciendo donde se le solicita a las empresas los protocolos de actuación que han establecido en su empresa para esta emergencia internacional. Por otro lado, se insta a los patronos para que fomenten en la medida de lo posible y en puestos teletrabajables, como indico, el sistema de teletrabajo. La coordinadora regional dijo que se tienen que seguir una serie de indicaciones por parte del trabajador, por lo que motiva a los patronos en la región Brunca a realizar un análisis y si es posible, en alguna medida aplicarlo. Esta opción de teletrabajo tiene sus implicaciones para el trabajador en el sentido de que debe de estar disponible en los horarios establecidos, debe de estar al contacto del patrono, también en el teléfono establecido o en el medio cibernético ya establecido. O sea, no es que el trabajador se va para la casa y se olvida del trabajo, no, todo lo contrario, tiene que estar enviando reportes al patrono en este sentido. Nosotros con mucho gusto, vía correo electrónico, le podemos asesorar, vía teléfono también se le puede asesorar para que el patrono instaure el teletrabajo. Las instituciones públicas en el cantón ya comenzaron a aplicar estas disposiciones. Para las entidades gubernamentales se pide que informen al Ministerio de Trabajo. De momento lo que hay en la directriz establecida es que se inste a las empresas del sector privado para que hagan teletrabajo. Las estadísticas han indicado que también hay puestos que no requieren la presencia física del trabajador y por ende no los estaríamos exponiendo a una situación más grave. En el caso del sector público, aquí las instituciones, ¿hay alguna que esté aplicando? Sí, claro, claro. La Corte enviaron ahora un comunicado que los puestos teletrabajables en los ministerios también. En el caso de la Corte, ¿cómo qué ejemplo? Bueno, acabo de leer que para los puestos teletrabajables tienen que ser para las que decida, y el superior, ¿verdad? A ver cuáles son los puestos que pueden, supongo que es análisis de expedientes. Inclusive se está enviando una excitativa para que sean suspendidas las audiencias en sede judicial. La funcionaria precisó que las personas pueden hacer hasta las reuniones de manera virtual. El tema aquí es que tenemos que entender que no es un asunto de antojadizo del gobierno, es un tema de emergencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que ante esta emergencia tenemos que ser tolerantes a los cambios que se están dando. Y afortunadamente tenemos el sistema virtual como un cambio. De hecho se promueven las reuniones virtuales, se agendan, hay muchos sistemas informáticos que permiten la reunión virtual para no aglomerar personas en un espacio cerrado. Esa es la idea también, de que si se tienen que reunir pues ir fomentando. De esta manera se insta también a las empresas privadas a implementar el teletrabajo.